6 y 56 minutos, muy buenos días queridísimos televidentes, el día va a estar hermosísimo, hablando de sol, el cielo va a estar despejado, pero que es lo malo, que tenemos mucho frío, amanecemos con temperaturas de 25, 26 grados, pero realmente esos 26 los estamos sintiendo en un solo dígito, 7, 8, 9 grados por presencia de fuertes vientos por nuestra área triestatal, vientos de 22, 23, 24 millas por hora que se están encargando de reducirnos la temperatura y de darnos sensaciones térmicas de 8, 9 y hasta 11 grados, así que a salir muy bien abrigaditos y a conducir con precaución porque se puede presentar caída de árboles, actualmente como les dije un promedio de 21, 24, pero realmente tenemos un promedio de sensación térmica de 8, 9, en la tarde llegaremos a 31, en la noche temperaturas de 22, 23, congestionadísimo, el BQI direcciona Manhattan, se presentó un accidente, así que está totalmente parado ese tránsito y ya tenemos reportes de retrasos de 35 minutos, también nos muestran a esta hora por la ruta Trate de buscar vías alternas, reglas de estacionamiento y parquímetros activados para hoy, espero que tengan un día muy feliz, nos vamos al otro lado del estudio con más información, chao, chao en Univision investiga, pues se pone al descubierto el peligro que está pasando ¡Qué miedo! Ya, nos vamos a jugar el Powerball Nos vamos pero nos vamos a quedar rígaditos también, hay que llevar de todo Sombrero, bufanda, guantes, tres capas de ropa porque tenemos mucho frío por nuestra red ¿Has envuelto con tamal o que un pato de dulce muere? ¡Feliz día! ¡Nos vemos con el Espíritu América!